¿Cuáles son las oportunidades que tienen los emprendedores, aquellos emprendedores que les encanta la tecnología? Lo vamos a ver con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 932. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast, ya saben ustedes que sacamos todos los días de lunes y viernes con contenido para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales, dueños de negocio, empresas que buscan abrirse paso con sus negocios a través de los diferentes canales digitales. Sobre todo LinkedIn, que es el canal que más nos encanta para Ambientes B2B. Bueno, hoy estamos un martes más, martes 19 de abril del 2022. Como saben ustedes, todos los martes y jueves sacamos entrevistas y hoy vamos a hablar sobre la gran oportunidad que tienen hoy los jóvenes emprendedores, que les encanta y les apasiona la innovación tecnológica, inteligencia artificial, desarrollo de software. Bueno, hay una infinidad de tantas ramas que hay posibilidades de invertir, porque ya sabemos que para emprender se necesita sí o sí también de un capital para poder en marcha esas ideas, ¿no? Pero claro, no sin antes hacerles la cordial invitación que a todos aquellos negocios B2B que deseen implementar un embudo de ventas, es decir, generen clientes constantes, clientes nuevos, capten nuevos leads calificados de manera constante, predecible y escalable a través de LinkedIn, pues lo pueden aprender a través de nuestras mentorías dentro de cateman.com, slash mentorías, pueden ver mucho más información. Y si están interesados, pues dejar sus datos para ver si podemos hacer sinergia juntos. En todo caso, queda ahí esa invitación y ahora sí entramos a la valiosa entrevista. Tenemos a un invitado muy especial, es Antonio Jiménez, que nos acompaña desde Colombia. Antonio, bienvenido, gracias por estar aquí en el podcast. Gracias. Katia, muchas gracias. Qué chévere compartir contigo y con toda tu audiencia. Un placer para ti y bueno, darte las gracias de antemano porque sé que eres un hombre muy complicado en el tema del tiempo, sobre todo porque eres líder a tantas cosas y pues nos has dado un espacio para compartir y para dar estas noticias interesantes, producto de esa experiencia que tú manejas. Y justamente vamos a hablar sobre esas oportunidades, ¿no? Y me gustaría antes que nada, Antonio, que nos comentes quién es Antonio Jiménez y a qué te dedicas. Bueno, Katia, hace 22 años fundí una compañía de software en Colombia que se llama Help People Software. Help People es hoy en día una de las 10 compañías de software más importantes que hay en Colombia. Tiene presencia en 8 países de América Latina y nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la plataforma para automatización de flujos de trabajo en las compañías. Desde ahí, pues ya son 22 años recorridos. Pues empezamos a ver oportunidades de mejora y de donde podemos apoyar a muchas otras comunidades. Y hace 5 años, 6 años, vengo haciendo parte de la Junta Directiva de FESOF, que es el gremio que agrupa todas las empresas de software y de tecnología en Colombia. Y desde ahí, pues, vemos cómo todos los emprendedores y los empresarios de este sector vienen creciendo. En mayo de 2020, justo en el momento de la pandemia, un gran amigo del colegio, Benjamín Quintero, me dijo que necesitaba que le prestara dinero para pagar algo en Colombia. Y yo, dale, sí, no hay lío, creo que eran 20 mil, 50 mil dólares y simplemente se los pagué. Es un amigo, pues, del alma de toda la vida, él vive en Panamá. Y después de dos, tres veces que me pidió el mismo favor y yo me iba pagando, yo volví y le hacía el favor. Y un día, como en junio, yo le dije, Benji, ¿qué estamos haciendo? Y entonces me dijo, no, ni idea, porque en realidad le estoy haciendo un favor a mi prima. ¿Te acuerdas de Katy? Y yo, sí, pero, pues, ¿qué estamos haciendo? Y me dijo, no, dame un momento, llamémosla. Y la llamamos, ella vive en San Francisco, California. Y empezamos a hablar y me dice, no, es que estoy comprando una empresa en Medellín de blockchain y para eso es el dinero que Benji nos ha facilitado. Entonces, pues, yo con Katy, la verdad, no hablaba hace 20, 25 años. Y le dije, ve, Katy, ven, yo te cuento yo qué hago. Yo presido una compañía de software en Colombia, soy miembro de una junta directiva en Colombia del gremio de software y me dijo, Antonio, necesito hablar contigo. Yo tengo un pequeño fondo, ella tiene un fondo de unos 750 millones de dólares en San Francisco. Ella dice pequeño, pues, al lado de las proporciones de los fondos que existen allá. Y me dijo, mira, me interesa mucho, yo invierto acá en Estados Unidos, también invierto en América Latina. Ella se llama Caterine Silveira y Cate busca compañías de base tecnológica para invertir en América Latina. Y me dijo, ven, pero me interesa mucho que hablemos para ver qué podemos hacer en Colombia. Precisamente estoy comprando una empresa de blockchain en Medellín y pues me interesaría que hicieras parte del ecosistema. Y yo, pues, la verdad, me interesé mucho en estos procesos durante muchos años. Pues fui profesor de universidades y últimamente fui, he sido mentor en programas. En Colombia hay una unidad del gobierno, una entidad del gobierno que se llama Impulsa, que apoya los emprendimientos acá en el país. Y en varias ocasiones me pidieron ser mentor de algunos, de algunas startups que hay en las universidades. Y siempre me sucedía que yo apoyaba las, hacía las mentorías y yo decía, ah, si yo sacara 5 mil dólares de mi bolsillo e invirtiera en esta empresa y adicionalmente le apoyara con mi relacionamiento, esta empresa se dispara. Pero después me ponía a pensar, no, yo a qué horas, con qué tiempo, no. Y finalmente, más allá de perder el tiempo, le voy a hacer perder el, más allá de perder el dinero, le voy a hacer perder el tiempo y el costo de oportunidad en el tiempo al emprendedor. Entonces me retractaba y dejaba que los muchachos siguieran. Pero siempre quedaba como con esa espinita de, ah, yo quiero, yo quiero invertir. Yo quiero invertir en empresas, yo quiero ayudarlos a crecer, a escalar y demás. Y vi que esta oportunidad con Caterine podía ser algo muy bonito. Y terminamos fundando, fundando Guao Ventures en julio del año 2020. Y pues creo que todo viene de historias muy bonitas como las que les menciono. Pero aparte de eso, siempre también me sucedió, y esto voy abriendo un paréntesis personal, y es que mi hija mayor se llama Guadalupe, que tiene nueve años, y mi hija pequeña se llama Aurora y tiene cuatro. Y mi hija grande siempre me preguntaba de dónde sacaba yo los nombres de las empresas que tengo. Entonces, tengo otra empresa de alquil, de renting tecnológico, que se llama Cinco, con Z y con K. Y salió porque somos cinco socios. Help People también de donde nació la primera empresa que tuve, que se llamaba Mycotech, de donde había salido el nombre, que era el nombre de mi mamá, fusionado con su floristería, que se llamaba María y compañía. Entonces, fusionó el nombre y le puse Mycotech. Y el día que me dijo, y un día, el día que me preguntó eso, yo me dijo, bueno, papá, la próxima vez que tú fundes una empresa, ponle algo que tenga que ver con el nombre de mi hermana y mío. Y eso se quedó ahí. Y justo cuando decidí fundar la compañía del fondo de inversión, pues siempre he pensado que es la compañía que debe llevar las inversiones personales y familiares y de amigos. Y dije, pues hay que ponerle un nombre en honor a lo que algún momento pacté con Guadalupe y decidimos colocarle Guau. Y Guau es Gu de Guadalupe y la Au de Aurora. Y es Guau Ventures. Y además, pues a Caterine le encantaba mucho porque el Guau es de sorprendente. Lo usan mucho en México. Así es, claro. Tiene un tema sonoro, ¿no? Sí, y es muy sonoro. Entonces, ahí terminamos fundando Guau Ventures. Y pues desde ahí lo que hacemos es ayudar a muchos emprendedores, o quisiéramos ayudar a muchos más. Y básicamente lo que tenemos es un contrato de mandato entre Booming Group, que es el fondo de inversión que tiene Caterine en San Francisco, y Guau Ventures, donde lo que hacemos básicamente es invertir los recursos que nos manda Caterine desde los Estados Unidos, desde San Francisco. Qué valioso. Muchísimas gracias porque estas historias realmente conectan. O sea, nos hacen ver cómo van evolucionando y cómo personas con tu talla, ya con cierta trayectoria, se preocupan por apoyar. Y esto es lo bonito, por apoyar a aquellos jóvenes emprendedores que están en este proceso y que, como tú bien viste, en algún momento necesitan mentor y necesitan financiamiento. Y a través de esta sinergia con Caterine allá en los Estados Unidos pudiste hacer este match. Y la historia del nombre también me pareció fabulosa. Bueno, ahora, hablando de justamente que el enfoque es ayudar, empoderar a todos aquellos startups que están empezando, ¿cuáles son las características que tú analizas en estas startups para que forman parte o que, bueno, se candidaticen y puedan acceder a estos fondos? Pues mira, nosotros no nos inventamos la rueda. Pues la verdad, Caterine en Booming lleva ya 12 años invirtiendo en empresa. Entonces lo que hicimos fue coger el mismo modelo de negocios que ellos tienen allá. Y básicamente en Colombia nos unimos a dos entidades importantes. Una es Rockstar y la otra es Pollux de la Cámara de Comercio de Cali, donde básicamente ellos hacen programas de formación, entrenamiento a esos emprendedores. Teníamos claro que debían pasar por algún tipo de programa previamente para sí ser evaluados por parte nuestra. Entonces básicamente lo que hacen los jóvenes emprendedores es que hacen un pitch, tienen su deck o su teaser, nos lo presentan, nosotros hacemos una evaluación previamente con un comité de inversiones y con base en eso decidimos si vamos al siguiente paso. Entonces la primera parte es, constantemente nos están llegando desde nuestra página web de guau.com, guauventures.com y lo que hacemos es que recibimos como tal los deck o los teasers. Hacemos un comité de inversiones, definimos cuáles sí pasan y cuáles hacen parte como de nuestra línea de inversión y posterior a eso hacemos un pitch con cada uno de ellos. En ese pitch identificamos o validamos más bien lo que hemos visto en los teasers y con base en eso vamos haciendo pequeñas reuniones para ir profundizando y conociendo como tal la empresa. Luego de esto lo que hacemos es un due diligence donde empezamos a entender cuáles son las necesidades financieras, cuáles son las proyecciones que tienen, el tipo de producto y el mercado, el product marketing feed si se acomoda a necesidades como tal de mercado. Y lo más, más, más importante es como siempre el equipo de trabajo, el equipo de los founders y si hay realmente una vena de algo que en Booming Group denominan el champion. El champion es aquella persona que toma esa idea y la catapulta contra todo tipo de pronóstico como tal. Entonces vemos si realmente hay una cualidad de champion como tal en los founders y decidimos apostar. Digamos que no hay un proceso de valoración de la empresa para identificar cuál debería ser el porcentaje de más, sino que dándonos en el conocimiento con el founder, revisamos como tal si podemos invertir. Los tickets promedio arrancan de 20 mil a 150 mil. Normalmente somos más como un capital semilla en una etapa muy temprana. No buscamos ser mayoritarios tampoco nunca. Siempre tenemos claro que estamos en un proceso de entrada y que vamos a ser uno de los, de los VCs que va a tener como tal seguramente esas compañías. Qué maravilla. Bueno, este y es importante y me gusta mucho ahora las empresas siempre buscan los soft skills, no? Es decir, aparte de ver toda la estructura, el plan de negocio y todo es ver que si realmente los founders, como tú bien dices, tienen esa madera de liderazgo y eso que es el tema de batallar y ver pues que la idea salga a flote, que no es fácil, no? Así es. Entonces, ahora dentro de tu experiencia y sé que estamos en el ámbito tecnológico, hay ciertos, ciertos tipos de, de subtemas dentro del área tecnológica que se muevan más. Hay algunos más atractivos que otros. Cuáles son los que ahora hoy por hoy, porque la innovación tecnológica ha hecho un boom interesante luego de la pandemia. Hay muchas empresas tecnológicas que están creciendo. A tu criterio, cuál de ellas, en qué subsectores son los que más ves protagonismo? Pues mira, digamos que un tema muy importante y que se definió con Booming Group es que nosotros somos como, como el fondo de captación o de exploración e identificación de, de empresas de base tecnológica en Colombia, que posteriormente lo que hacemos es ayudarlas a crecer para que seguramente lo que suceda es que Caterine sea quien las termine revendiendo en los Estados Unidos y pues busquen ya un VC de mucho mayor crecimiento y las haga crecer como tal. Buscamos no estar, estar como mínimo tres años y máximo cinco años. Eso hace parte de nuestro contrato de mandato y solamente invertimos en empresas de base tecnológica de unos sectores en particular. No estamos abiertos a absolutamente todo. Entonces estamos en el tema del blockchain muy fuerte, el tema de inteligencia artificial, le estamos invirtiendo al tema de salud, de las apps de temas de salud y en el tema de educación. Esos son como nuestros cuatro sectores principales donde, donde vemos que, que, que hay mucho por, por crecer y es donde nos enfocamos cien por ciento, principalmente y donde le estamos dando más duro en este momento al enfoque es el tema de inteligencia artificial y blockchain. Esos son los dos tipos de compañías que en este momento tenemos más en el portafolio. Más fuertes, claro, seguro que sí, era de, de, de esperarse. Ahora este proceso de evaluación, normalmente a estos emprendedores, ¿cuánto tiempo les lleva desde que ustedes les evalúan hasta que hagan el proceso de formación y empieza ya la entrega de los fondos? Más o menos, ¿de cuánto? Pues mira que, que inicialmente cuando empezamos, decíamos que nos íbamos a demorar, demorar un promedio de cuatro a seis meses y que no fuera más de nueve meses, pero empezamos a ver algo muy, 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 muy curioso que, que de hecho, en, en una de las entrevistas con uno de los bancos con los cuales trabajamos en Colombia, eh, nos hacía esa pregunta y, y, y yo decía, yo creía en mi ignorancia en el, en el, en el mundo de los, de los venture capital o de los fondos de inversión, yo creí que lo más complicado era conseguir la plata. Yo juraba que lo más complicado era conseguir la plata. Resulta que nosotros, eh, Caterine logró en su, en su ronda de levantamiento de inversión, levantar quince millones de dólares y yo dije, Dios mío, esta señora cómo hizo esto, quince millones de dólares, pues, una, para nosotros es un, un valor realmente significativo, importante, y yo decía, bueno, listo, pues ya hicimos la parte difícil, ahora vamos a hacerla fácil, conseguir las empresas, pues no, conseguir las empresas es supremamente complejo, porque, porque no todo mundo está en, principalmente en Colombia y en América Latina, la concepción de, de armar empresa para venderla no es, no es algo que esté en la mentalidad de los empresarios, no, no, no todos los jóvenes estéis diciendo, ay, yo, yo quiero, yo quiero, eh, con mi idea. Una empresa y en seis meses, un año, dos años, yo la, yo la vendo, cosa que sí pasa en la mentalidad del americano y especialmente la gente que está en California, ellos saben que son emprendedores seriales, de hecho, son seriales, y ahí es clarísimo que así son, entonces ellos fundan, eh, pierden, fundan, ganan, fundan, venden, y se la pasan funda y funda empresa y todos los días tienen ideas nuevas y están fundando. A veces uno se sienta con un, con un emprendedor serial en, en Estados Unidos y tranquilamente al tiempo tiene siete negocios, eh, que, que le están rodando y, y es normal en ellos. Aquí no, aquí muchas veces, eh, me, eso me hacía, eh, como, como, como recordar, eh, el people, el 40 por ciento es de un fondo de inversión y el 7 por ciento de un grupo empresarial muy importante en Colombia, que es el grupo Sura. Y, y recuerdo que cuando yo fui a vender el people, yo le dije a mi papá, eh, mi papá tiene 88 años, toda su vida fue empresario, y cuando yo le dije que iba a vender, mi papá me insultó, me regañó y me dijo que, que, que uno tenía que salir, era, que uno tenía que salir, era con los pies para adelante. O sea, el día que uno me muere, es el día que uno me va de la empresa. Y, y pues, para mí no era, no era claro. Y, y curiosamente esa es la mentalidad que muchos empresarios, así sean pequeños, todavía tienen porque sus padres, sus tíos, sus abuelos, pues tenían el pensamiento de mi papá. Entonces, eh, recuerdo que, por ejemplo, tuvimos unos muchachos que evaluamos, eh, hace, hace mucho, hace como dos años, y eran unos muchachos que tenían un emprendimiento de realidad virtual. Eran dos jovencitos, además, uno como de diecinueve y veintiún años. Tenían una cosa espectacular. Yo les coqueteé por todos los lados para lograr, eh, invertir en ellos, y no, no pude. Y, y después me contaron por qué, y era que sus padres, sus abuelos, todas sus familias los rodeó y les dijo, no, si usted necesita algo, nosotros se los vamos a dar, pero no, no, no meta un tercero. Y, 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 pues, esto. Sobre todo con la familia que se quede, ¿no? Al menos si hay la familia de, 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 todo el entorno para que se quede, te estamos apoyando para que te quedes con ese activo forever, ¿no? No para que venga alguien y después lo vendas. Interesante. Pero, pero, pero mira que es que hay unos temas en, en, en esto, y es el tema de escalamiento. O sea, sí, yo sé que si mi familia me rodea y me presta cien mil dólares, pero no me preste un millón de dólares, ¿ya? Y no es lo mismo lo que yo logre hacer con cien mil dólares para escalar la compañía y llevarla a cierto punto, que invertirle un millón de dólares a una compañía y llevarla a otro punto. Y muy seguramente estoy exagerando en los cien mil de la familia, seguramente no son cien mil, son diez mil y eso. Entonces, el pensamiento que tiene el joven emprendedor en Colombia, ya ha ido cambiando, ya ha ido evolucionando, evolucionando mucho y nos han ayudado mucho los programas de televisión, como el Shark Tank y cosas como estas, como el aprendiz en su momento con Donald Trump y todo el asunto. Pero han ayudado a ir abriendo la perspectiva y que cada vez hay más conexión con, con Silicon Valley y la gente dice, oigan, si lo hacen en Silicon Valley, ¿por qué lo hacen así? Debe ser por algo. Entonces, ha ido evolucionando y madurando ese pensamiento de, de saber que yo voy a crear compañías para escalarlas. Entonces, esa es como la perspectiva. La, la segundo es que también hay mucho, hay que te toca tener mucho cuidado porque también hay unos muy buenos PowerPoints, ¿no? Entonces, hay personajes que simplemente con, no, es que mira, yo tengo una aplicación que, que prácticamente hace lo mismo que Rappi, pero mejor que Rappi y, y, y va a ser el Amazon de América Latina. Y uno, bueno, listo, ven, tienes un MVP, muéstrame qué tienes de producto. No, 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 mira, todo lo tengo aquí, tengo cifras, tengo, y entonces es entre una, entre un PowerPoint muy bonito con unas buenas cifras y lo que tienen en la cabeza, pero todavía no hay algo más, más tangencial que uno pueda captar. Entonces, pues toca tener también mucho cuidado porque, porque pues también hay gente que habla muy bonito, pero todavía no tiene nada materializado. Como también hay muy buenas ideas que también toca prestarles atención porque hay muy buenas ideas que lo que les falta es el capital para hacerlas realidad. Entonces, no, no es un proceso fácil, no es un proceso fácil el evaluarlas, el conocerlas, el, el entenderlas. A veces nos ha pasado con emprendimientos que de pronto, o con emprendedores más bien que son muy, muy técnicos y, y muy malos en marketing y muy malos en venta. Entonces, eh, eh, ni ellos saben lo que tienen. Entonces, toca sentarse y, y casi es que decirle, ey, 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 despierten. Ahí tienen algo poderoso, eh, pero necesitamos ayuda porque ustedes son unos muy buenos técnicos, pero necesitamos tener alguien más potencial. Eso es como la, la ecuación entre Steve Ballmer y, y Bill Gates en Microsoft. Bill claramente no era el mejor de los vendedores, eh, y era excelente técnico, pero se une a un personaje como Steve Ballmer que lo lleva a otra, a otro nivel porque era el personaje de marketing y de ventas. Claro, qué interesante. Bueno, eh, siempre en las entrevistas nos queda poco tiempo. Yo quiero agradecerte, mi querido Antonio, valioso todo. Estos testimonios, este idiosincrasia del, del emprendedor digital, eh, espero que vaya cambiando porque, claro, no es lo mismo, como tú bien dices, una inyección pequeña de capital a grandes capitales para escalar, sobre todo cuando una idea tiene todo el potencial. Así que, bueno, solo darte las gracias, eh, y, pues, preguntarte dónde te podemos encontrar. Si hay jóvenes que nos están escuchando, dónde pueden acceder a ver este proyecto. Bueno, pues, eh, primero que todo, Katia, mil gracias por la invitación. Qué chévere que nos hayamos encontrado en este espacio. Eh, pues, tengo mi perfil de LinkedIn, eh, es ANT Jiménez, me encuentras como Antonio Jiménez, eh, o ANT Jiménez en, en Twitter o en LinkedIn, eh, y el sitio web de Guao Ventures es Guao Ventures, Guao, G, U, A, U, Ventures, con V, punto com, Guao Ventures, punto com, y ahí, pues, está toda la información de, de nuestra, de nuestro fondo de inversión, y también hay unos formularios para que ustedes puedan inscribirse y mandarnos información, si quieren ser contactados para evaluar sus emprendimientos, y, pues, sería supremamente grato, eh, para nosotros, eh, conocer más empresas de América Latina. donde podamos hacer inversiones inteligentes y poner lo que yo siempre les digo a, a los emprendedores, esto no es simplemente conseguir dinero, porque para conseguir dinero, pues, vayan a un banco. Eh, aquí, cuando uno se funda, se, se une a un fondo de inversión, es para obtener algo que llamamos el Smart Money, y es no solamente el dinero, claramente el dinero es importante, pero a veces, eh, el relacionamiento y el conocimiento que tenemos los fondos de inversión de lo que es, eh, los, 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 el mercado como tal, las tendencias, las empresas, pues, es mucho más valioso que el mismo dinero. Entonces, pues, la invitación a que en Guao Ventures nos visiten y nos dejen su información, sería, sería muy grato poder evaluar muchas empresas de América Latina. Genial, y con esto nos quedamos, que muchas empresas de América Latina, no solo en Colombia, se puede, eh, pueden llegar con esto, pueden mentorizarse, porque es importante lo que tú dijiste, la mentorización, alguien que ya conozca, y aparte de este dinero inteligente, este dinero que va a apoyar ese emprendimiento. Mil gracias, Antonio, por esto, realmente, también valoro muchísimo tu valioso tiempo. Gracias a mí, a la audiencia, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Recuerden, si este contenido es de utilidad para alguien, para ese joven, justamente, que, que ven que está emprendiendo, pues, compártanlo, es contenido completamente gratuito, y con eso apoyamos a que este contenido, que busca, eh, generar o mejorar un ecosistema, ecosistema, emprendedor, de negocios, digital, de mejor forma, pues, se, se, se cumpla, ¿no? Así que, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.